Para mí, la verdad es que es una alegría poder entregar un año más estos premios siete estrellas del deporte con los que la Comunidad de Madrid reconoce el mérito de los deportistas madrileños que más han brillado en el último año, en este caso en 2010, y también reconoce la labor de las entidades públicas y privadas que más han contribuido al fomento del deporte en Madrid. Los galardones que hoy habéis recibido son muy especiales para nuestra comunidad porque sabemos, somos conscientes del sacrificio inmenso que exige triunfar en cualquier disciplina deportiva y porque sabemos lo beneficioso que es para los madrileños el trabajo y las iniciativas que promueven el deporte. Sois un ejemplo para los madrileños. Para todos los madrileños que siguen el deporte, que son cientos de miles. Y yo quiero animaros a que continuéis coleccionando estos éxitos porque vuestros triunfos son un ejemplo, un honor y una alegría para toda la Comunidad de Madrid. Muchísimas felicidades y mucha suerte. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!